Hola amigos, hoy día nuestro vídeo será en colaboración con una amiga que vive en Italia. Ella es cubana, pero vive en Italia. Ella es Heidi. Su canal se llama Heidi Channel y prepara unas ricas recetas, ya sean dulces, sagradas o también prepara unas manualidades muy guapas. Pues vamos a ir a ello para que la conozcan y para que siga también sus vídeos. Pues a continuación les dejaremos entonces la foto de su tarta que nos preparó, que es una tarta mariquita. En la descripción les dejaremos el enlace de Heidi para que vean sus vídeos. Ahora iremos a nuestra receta para que la preparen también y la disfruten. Hola amigos, hoy día tenemos esta rica receta, sopa de pillas pasadas, la sopa de pillas chilena. Riquísima para este día que tenemos tan invernal. Oye, está especial. Buenas, sabrosas, fáciles de hacer. Espero que les guste y que hagan la receta. Para esta receta vamos a necesitar medio kilo de zapallo, calabaza, un kilo de harina, un sobre de levadura arrollada, cuatro cucharadas de manteca, que hay que calentarla luego para incorporarla en la harina. Para la chancaca vamos a ocupar entonces medio pan, yo quiero la mitad de este trozo que tengo acá. Vamos a usar la mitad, vamos a usar también la cáscara de esta naranja, un palito de canela y lo vamos a poner en una olla a hervir con un poco de agua. El zapallo lo echaremos a cocer, primero que todo lo echaremos a cocer. Lo vamos a pegar, lo vamos a trocear y lo vamos a poner a cocer. Tiene que quedar hecho un puré. Y ese puré lo vamos a añadir después a la harina, que va a estar con la manteca y con la levadura. Ahora, vamos a empezar entonces pegando el zapallo y poniéndola a cocer. Volvemos en un momento. Pues ya tenemos nuestro zapallo o calabaza, como le llaman aquí, la tenemos ya molida y escurrida y ya está lista para integrarla a la harina. Primero, tengo acá la harina, ahora voy a poner la manteca derretida, que son 4 cucharadas razas. La vamos a... Después vamos a darle un poquitín para que se junte la manteca con la harina. Bueno, ya tenemos incorporada la sal, la manteca derretida y ahora vamos con el zapallo o calabaza, que le llaman aquí. Que le llamamos, porque yo también tengo que decir calabaza, porque digo zapallo y me miran raro. Así que eso, la calabaza. Miren, yo para hacer la masa, como hay que ponerle agua caliente, le voy a poner la misma el agua con la que cocí el zapallo. Entonces así me va a dar más sabor, más color, todo. Y para que la vamos a desperdiciar, vamos a darle una bolonita. Pues agregaremos el polvo royal, la levadura, y le echaremos entonces esto que está calentito. Yo manché por aquí. Ahí, y seguimos entonces batiendo. Tenemos lista nuestra masa. Quedó muy rica. Bueno, está buenísima. Está en su punto para trabajarla. La vamos a colocar aquí en la mesa. Vamos a poner un poquito de un poquito de garimo. Y mientras vamos a ir haciendo nuestras soberpillas, vamos a poner la olla para hacer el admiral, la shankara. Bueno, ahora que tenemos nuestra masa lista para empezar a hacer nuestras soberpillas, que la tenemos aquí, mira que guapa quedó, una masa muy rica. Vamos a ir cortando trozos de shankara. Para ponerla en la olla que tenemos ya aquí preparada. La canela en rama y la piel de la naranja. Entonces vamos a poner eso con un poco de agua. con la shankara o como se llama aquí, la panela, pero también tiene otro nombre, y lo pondremos entonces que vaya cocinándose. Para cuando tengamos nuestras soberpillas ya fritas, esto esté en su punto para servirlas. También le vamos a poner, que ya nos lo dije antes, cuatro o cinco cucharadas soperas de azúcar moreno. Yo le voy a poner cuatro cucharadas. Le pongo esas cuatro cucharadas. Y también le vamos a poner una cucharada de maicena, si fuese necesario, porque es para espesar la salsa. A veces no es necesario, pero bueno, si fuese necesario. Y el agua. Ahí. Entonces lo vamos a dejar que se vaya cocinando. Con un fuego suave. Y vamos a ir por mientras preparando nuestras soberpillas. Volvemos en un momento. Pues ya estamos friendo nuestras soberpillas. Y ya tenemos nuestro amíbal ya listo, nuestro shankaka. Para luego servirlas. Las ideales para este día gris que tenemos, porque tenemos una primavera que nos llegó fría. Con lluvia. Con viento. Con lluvia especial para este día. Vamos a ir friendo entonces nuestras soberpillas. Y volveremos en el minuto de servirlas con esta rica shankaka. Un momentito. Pues ya tenemos listas nuestras soberpillas. Ahora vamos a servirlas. Hay gente que las mete directamente a la olla donde tenemos la shankaka. Pero a mí no me gusta porque se quedan demasiado remojadas. Y se van saliendo pedacitos. La cosa no me gusta nada. Entonces la vamos a hacer de esta manera. Vamos a ir y le vamos a regar encima. Nuestra almíbal. Que está buenísimo. Mira como queda. ¿Ves? No queda líquido, líquido. Queda un poquito ahí. De espesor. Que eso es por la maicena que le pusimos. Pues ahí están nuestras ricas soberpillas pasadas. Soberpillas chilenas. Espero que les guste la receta. Espero que las hagan. Y que las disfruten como nos vamos a disfrutar nosotros. Un besito y hasta la próxima receta.